Tuvimos un cruce muy duro contra un gran rival que fue Juventud Unida que venía de derrotar a Junior y bueno, sabíamos que iba a ser así y bueno, ya ahora se viene Atena, también otro rival duro que por ahí va a ser una final más, nosotros lo mentalizamos y lo trabajamos para eso y bueno, sabemos que son partidos muy cerrados, que el que comete error es el que pierde. Aparte no hay que dar mucha ventaja porque es una gran final de 180 minutos, pasa algo en una jugada o en un gol y después a la vuelta se complica todo. Sí, sí, eso desde el domingo nomás ya lo venimos pensando, trabajando, es una final de 180 minutos, sabemos que allá ellos se hacen muy duro, que es un partido por ahí que nos tenemos que traer algo y siempre pensando en positivo, en cómo es tratar de hacer un buen papel y que nos los conviertan, es lo más importante. Sí, sí, más que todo se ha hablado mucho por el caso este que pasó con Las Palmas de Atena, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, de enfocarnos en el objetivo nuestro y lo que tenemos que hacer nosotros. Después, si pasa algo, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? y nada más que luchar dentro de la cancha. ¿Cuáles son las armas, las herramientas que tiene hoy este Brown para ganar la llave? El grupo está muy unido, yo creo que es una fortaleza grande. Después, en casa nos hacemos muy fuertes y bueno, cuando salimos a jugar de visitante tampoco es que vamos a regalarlo, tratamos de ser un equipo duro, fuerte y bueno, hacer nuestro juego. ¡Gracias!